Sé en qué formato me meto, me meto en uno de los grandes formatos de la televisión a nivel internacional. Buenos días Eva, ya arrancan las audiciones a ciegas con las grabaciones preparadas, me imagino con ganas, ¿verdad? Con muchas ganas, tengo muchas ganas y mucha ilusión y luego he visto el plató y he alucinado, me he imaginado todo esto lleno de gente y la verdad es que me parece chulísimo y tengo muchísimas ganas de empezar. Desde que se anunció que ibas a presentar La Voz, ¿te imaginabas que iba a ser todo tan grande con acciones, por ejemplo, que el lunes estuvisteis en la Gran Vía y que la cadena esté involucrada tanto? Pues sí, sí que me lo esperaba porque me lo contaron al principio, ¿no? Y sí, y además sé en qué formato me meto, me meto en uno de los grandes formatos de la televisión a nivel internacional, entonces claro, claro, sí. ¿Qué equipo te gustaría que haga? ¡Uh! Pero cómo me voy a mojar si no conozco ni a los equipos ni a los talent, todavía no están elegidos ni nada, no tengo ni idea. ¿Qué coaches te caen mejor o no sé si...? Es que me caen bien todos, es que no sé, no sabría decirte, esto es una pregunta que me tendrás que hacer un poco más adelante, que no te contestaré igual, pero me la tendrás que hacer más adelante. ¿Has podido acotillar alguna voz? Bueno, los coaches me contaron ayer que por sorpresa y tal... No, ellos no saben nada. Ellos no saben nada. Yo sí que sé las historias de cada uno y bueno, ya sabes que en esta primera fase de audiciones a ciegas yo no estoy en plató, yo estoy con los familiares y con los talent, entonces sí que me he podido informar de, bueno, de quiénes son, cómo son y todo eso, pero no los he escuchado cantar. Entonces yo los voy a escuchar a la vez que los coaches. Lo que sí, claro, yo tengo información que bajo ningún concepto se les puede dar a los coaches. A ti, Eva, sé que eres una apasionada de la música. ¿Qué cualidades tiene que tener un artista? ¿Qué voz te emociona más, te llega más? Es que para mí tiene que emocionarme. Es que no hay una voz que me guste más. Bueno, a mí normalmente las voces rajaditas me gustan, pero esto es, me puede cambiar mañana mismo si escucho una canción, no una canción, una voz que me emocione. Es que las voces son tan personales y hay tantas voces como personas en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que es el momento en el que te emociona y dices, esta es la voz. Por aquí encima del escenario van a pasar muchos artistas. ¿A quién te gustaría ver? Aparte de que, bueno, has comentado a los compañeros que es Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. No, me gustaría ver a un montón de gente a la que admiro y, no sé, me encantaría ver a Pastora Soler con esa voz tan impresionante que tiene. Yo qué sé, artistas internacionales también que vengan. Es que la voz es tan abierta y está tan viva. Y ya para terminar, un motivo por el cual no debemos perder la voz. Porque la voz llega a Antena 3 como nunca antes la habías visto. Bueno, pues muchas gracias y voy a deserte mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros.